Esta carretera de unos 23 kilómetros que va a unir no solamente a Villa Elisa con Etero Hondo, con Punta Rusia, con esta playa de la Ensenada y todas las comunidades que se comunican a lo largo de su eje, sino que también comunica, es una carretera interprovincial o interregional, porque comunica también, será un punto de comunicación con la importante región de la línea noroeste. Con estas vías, esta área de aquí va a estar, se va a disminuir la distancia desde Santiago y desde cualquier punto de la línea noroeste y por consiguiente desde Santo Domingo, se va a disminuir la distancia de recorrido en aproximadamente una hora. Yo quisiera decirle a los comunitarios, tanto de Montecristi como de Puerto Plata, que esta obra se inicia y se termina, y que no es solamente la unión de Puerto Plata con Montecristi. Ya el ministro unió con la carretera Manuel Aurelio Tavares Justo a Montecristi con Dajabón y terminamos Dajabón-Loma de Cabrera. Con la reconstrucción de la carretera Villa Elisa-Punta Rusia, se da el cumplimiento de una promesa hecha por el presidente Luis Abinader Corona en esta zona. Esta vía que sirve para lanzar dos grandes y próperas provincias y representada en uno de los puntos más codiciados por sus hermosas playas de agua transparente que compartimos, siendo un atractivo para la inversión del turismo, que se traduce en el primer lugar en seguridad, desarrollo económico, empleo, estabilidad para los comerciantes locales. Todo el trayecto que transcurre de llegar hasta este punto es caótico, pero ha llegado el fin de este tránsito. Recibimos con Algarabías y Beneplácitos el inicio de esta moderna vía de comunicación que permitirá desarrollar un turismo sostenible, más creación de proyectos turísticos y por consiguiente una mejoría de calidad de vida en nuestra gente. Gracias. Gracias. Y hoy nos encontramos frente a estas hermosas.